Hola a todos, yo soy Lupita Rubira, bienvenidos a mi canal. Estoy muy feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles este nuevo vídeo. Como ya leyeron en el título, en este vídeo les vengo a hablar de sobre cómo yo matizo mi cabello. Como ya saben, pues lo tengo decolorado de tres cuartos de mi cabello hacia abajo de color rubio cenizo. Pero el rubio cenizo nos queda muy padre, muy bonito recién cuando está hecho el tinte. Y con el paso de los días, ya sea con el clima, el jabón, el agua, el cabello va tendiendo a hacerse un poquito amarillento. Entonces lo que tenemos que hacer es matizarlo. Yo matizo mi cabello con este shampoo matizador de la marca Amben, que es para matizar mechones, rayos y canas. Este matizador da un tono rubio cenizo. Estos shampoos ya traen las instrucciones atrás, pero yo les voy a decir cómo hago yo para matizar mi cabello con este shampoo. Lo que yo hago es, cada semana o cada dos semanas, yo me lavo mi cabello con este shampoo para darle más brillo y darle ese matiz cenizo al cabello. Lo que yo hago después de bañarme y aplicar el shampoo que yo uso, aplico este shampoo y lo dejo por aproximadamente de tres a cinco minutos. Enseguida lavo muy bien mi cabello con bastante agua fría y posteriormente cuando se seca el cabello puedo ver ese matiz que ha dejado el shampoo en mi cabello que me queda más cenizo. En esta ocasión quise matizar mi cabello haciendo este video para que ustedes lo vean, pero lo haré con el cabello seco y lo dejaré actuar de tres a cinco minutos. Bueno chicas, voy a comenzar a matizar mi cabello. Lo que voy a hacer es una coleta alta para agarrar todo el cabello rubio hacia abajo, porque yo no tengo mi cabello rubio desde la raíz. Si tú tienes tu cabello rubio desde la raíz, aplica el shampoo desde la raíz hasta las puntas. Pero como les digo, yo solamente lo tengo tres cuartos hacia abajo, entonces para más facilidad yo lo que voy a hacer es hacer la coleta y en toda esta parte aplicar el shampoo matizador. Lo que voy a hacer es tomar un poquito de shampoo en mi mano y aplicarlo en mi cabello. Espero no manchar mi blusa porque es color morado, está súper fuerte, pero no pasa nada. Su cabello no les va a quedar morado. Así viene este color para matizar el cabello cenizo. Lo que voy a hacer es aplicarlo en todo mi cabello. Huele bien rico. Huele súper rico. Huele. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Iré a lavar mi cabello. Chicas, he lavado mi cabello y este es el resultado que he obtenido. No sé si ustedes lo pueden apreciar muy bien, pero ha quedado cenizo. Y esto es prácticamente lo que yo hago para matizar mi cabello. Chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Si aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal yendo aquí abajito donde está el botón con letras color rojo que dice suscribirse. Solamente tienes que darle clic y estarás suscrito. Y no olvides activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando suba video nuevo. Nos vemos pronto en otro video.